En el campo del equipo de Andalucía, ya está recordando desde atrás, maneja bien la bola desde su zona, el ataque cayendo a zona 6, recogiendo bien y reconstruyendo el ataque, las jugadoras del equipo de Andalucía, a ver quien viene a recoger, María José Londoño, allí esquivó la pelota y es punto por la sabaneta. Le pitaron el toque de malla al equipo de Andalucía, se montó sabaneta por uno, después de la primera igualdad, igualdad del segundo ser, Leo González en Telemedellín, Italia Antioquia. El servicio de Francis Murillo, amables televidentes, viene buscando, el equipo de Andalucía va levantando muy bien, Sara Moncada aparece, velocidad y anote de punto al equipo de sabaneta. Un golpe incorrecto, doble golpe de dedos, vamos a mirarlo, miren, miren la chica, miren, hoy a destiempo, las dos palmas de las manos, las yemas de los dedos de las dos manos deben tocar el balón al mismo tiempo. Si las tocan a destiempo es un golpe incorrecto y fue lo que le pitaron al equipo de Andalucía. Excelente punto allí sobre la malla, se levantó este gran protagonista, María José Londoño, celebra Rabiar, punto 7 para el conjunto del surdo del patio de Aburrá. Se van sus coñetas en el servicio, Francis Murillo va levantando, el equipo de Andalucía se queda afuera, punto para sabaneta. Cuanto por este motivo para el equipo de sabaneta. Distancia, está midiendo mal el golpe de dedos, Andalucía vive su momento de drama como lo tuvo sabaneta en la etapa inicial. Vamos a la chica, representativo de Andalucía, la dejó, cortica el punto de Andalucía. Había invasión de terreno por abajo con la pierna, la pequeñita de sabaneta, alcanzó a entrar, ahí vamos a ver la repetición para que no queden dudas, miren. Ella logra salvar el balón, pero cruza con un pie, había pasado la línea de mitad de campo. Echa el servicio para el equipo de Andalucía, va recensionando Francis Murillo, levanta, la que busca ahora, en la jugadora será, pega de surda y aparece el balón afuera, punto para el equipo de sabaneta. Está llegando tarde el bloqueo y por eso cuando detiene el balón, este toma trayectoria hacia afuera. Llega tarde el bloqueo de Andalucía, buen momento para sabaneta. Isabela Fargo, sirve para sabaneta, lanza la pelota, buscando la zona 5, a ver cómo, con yema de dedos, pasan a campo contrario, Francis Murillo que aparece en la escena. Viene el remate por parte de María José Lontoño, se levanta Murillo a ver qué pasa en la malla, metió dos dedos, el punto es del equipo de Andalucía del Cauta, llegaron las 6 unidades. Hay una dificultad en sabaneta cuando Francis Murillo va a la red, la asistencia ahí en la parte de atrás, nunca tiene una buena asistencia. Algo tiene que mover en la cancha el técnico de sabaneta para corregir, porque todavía está montado en el marcador. En el servicio de Andalucía se viene buscando muy bien en respuesta del equipo de sabaneta norte de punto, al equipo del sur del área metropolitana. Estos deportes que son de acumulación de puntos requieren una concentración absoluta, el equipo se va mentalmente del partido y le cobran 4 o 5 puntos consecutivos. Salmo, cada quien sirve se equivocó en el servicio, ahora el punto es para el conjunto de Andalucía, 10 a 7. Festival de Voces en Telemedellín con Camilo Castellanos. Puntémosle al técnico Orlando Ramírez de Andalucía, ¿por qué le habla tanto la chica número 6 de Arce? No, está muy desconcentrada hoy, está muy desconcentrada, está mirando el público. Muchas gracias al profe Orlando. En el servicio del punto es para el equipo de sabaneta, aparece Prince de la Maya, Franci Morillo y el otro punto del equipo del sur del área metropolitana. Pagamos el Festival de Voces en el Banco Contrario con Jorge Mario Zuluaga. Estamos con Ana María Zapata que lo está viviendo con especial intensidad, Ana María. Sí, mucho gusto porque queremos ganar la final. ¿Está difícil? Más o menos. ¿Pero se puede? Sí. Ahí está el ánimo de las chicas, Ana María Zapata. En Telemedellín y Teleantioquia vivimos la emoción del Pony Volleyball, una de las siete disciplinas deportivas que tiene el festival de festivales de la Corporación Los Paisitas. Puntos como debe ser desde el Coliseo Yesí Santos, en servicio por parte de Andalucía. Recogió Franci Morillo, María José Londoño, atacando desde atrás a la Moncana. Capitaliza el punto, celebra sabaneta. Está jugando muy inteligente, creo que quedó con un mejor cuatro, con un grupo mejor conformado en la cancha del equipo de sabaneta con las dos sustituciones. Franci Morillo en el servicio, 12 sobre 8, arriba sabaneta, abajo del estadounidense, la gran final del Pony Volleyball femenino. Un poco incómodo, recensionaba el equipo de sabaneta, sin embargo, logra salvar ese punto. No alcanzó a llegar Franci Morillo en defensa, no telepunto y cambio de servicio para el equipo de Andalucía. Son siete metros de ancho que tiene la cancha para el minivole y para el Pony Volleyball. Y le toca a Franci ir de lado a lado, como juegan en rombo, una en la malla, dos a los lados y una atrás. La de atrás siempre sale sacrificada. María José Londoño, Sara Moncana, bola diagonal. Recogieron bien la pelota, aquí se inventó una pinta, genialidad, inteligencia, creatividad que fructifican en punto por Andalucía. Era de cuatro, la diferencia de sabaneta ya es de dos y ha marcado dos puntos consecutivos Andalucía, a ver si reacciona sabaneta o si Andalucía pasa de largo por el título. Laura Cristina Duarte en el servicio, mal golpe del equipo de sabaneta, no telepunto, el equipo de Andalucía, amable, exterviniente. Aquí la señal de Tere Pellín y Tere Antioquia, juntos como debe ser. Aquí está, tirando el balón a campo contrario. La pelota viene sobre zona cuatro, el balón cae en terreno de Andalucía. Es punto para sabaneta, tres oce, John Javier Osorio. No le alcanzó la reacción Andalucía para buscar la igualdad, vuelve a tomar aire sabaneta. El partido es muy apretado, el nivel técnico es altísimo, la condición técnica es bastante alta en todas las chicas, pero el cansancio ya se empieza a notar en algunas, son quince partidos en una semana. Va levantando el equipo en el servicio, el equipo de sabaneta, ojo que se quedaba Murillo. Ahí Francia en la valla, no telepunto, al equipo de sabaneta, María José Londoño. Pega con mano derecha, alcanzó, no pudo reaccionar la chica de Andalucía y es punto para sabaneta. Qué análisis, qué lectura tiene usted del partido, Jorge Mario Zuluaga. Ahí está, ahora se ve más sólido el equipo de sabaneta, parece haber recompuesto el camino, ya juega con más inteligencia, no tira las bolas de cualquier manera, sino que las pienso un poquito más para pegar con más suavidad, con más técnica. Aquí está cayendo el balón sobre campo del conjunto de sabaneta. Buena recepción, excelente rally, qué partidazo. En la final tiene Francia y Murillo, se le quedó el balón en la valla. Punto de Andalucía. Es un juego de mucha emocionalidad, el deporte del voleibol. Por momentos, mire, los gestos, la angustia empieza a llegar y empieza a subir el otro equipo. Aquí marca el equipo de sabaneta, creo. ¿Me ayuda, Leo? Sí. La que llegaba al servicio, ahí observamos, se quedó afuera mal el servicio del equipo de Andalucía y es punto para sabaneta. Igual es muy afectado el compromiso. ¿Qué lectura tiene usted, Camilo Castellanos? Hay un poco de angustia, angustia en el banco del equipo de Andalucía y eso se ve reflejado en el terreno de juego, donde sabaneta parece ser que levanta, que es el equipo que va a igualar la serie. Estamos 10 y 12. Avanza el segundo ser, segundo capítulo de esta historia. Salomón Carada, para lanzar la pelota ya, efectúa el servicio recogiendo atrás. El ataque por parte del conjunto de Andalucía, fructifica el punto. ¡Qué buena jugada, número 5, María José Sarmiento! ¡Qué colocadora de balones! Ella no pega muy fuerte, la chica Sarmiento, pero sabe dónde poner el balón, mire. Tiene una mirada periférica perfecta, ubica el espacio y ahí ubica el balón. Martín Andalucía en el servicio, ya no con el punto del equipo de Andalucía, llamaba el exterviniente que empieza a recortar. Otra vez está recortando Andalucía. La línea la ha traído Sabaneta, pero empieza a recortar Andalucía. Andalucía presentando el servicio, va levantando muy bien. María José Londoño para el equipo de Sabaneta, atrás se va y ganó, pero el punto. A el equipo de Sabaneta en el espacio vacío, la alcanzó a colocar inteligentemente. La pequeña es la de menos experiencia, la más joven en Sabaneta, se tomó confianza. Ayer estuvo un poquito nerviosa en el segundo set, hoy está más aplomada, jugando la final. María José Londoño está para el servicio. Ahí está el conjunto de Sabaneta buscando capitalizar otro punto. Sirvió con mano diestra, recogiendo ya. Buena la recepción, excelente ataque. Y si atrás María José Sarmiento, punto para Andalucía. No puede permitirle a la reacción Sabaneta Andalucía. Andalucía busca el título y lo busca en este set. Ganó el primero, 25-17. Este es el segundo. Si Sabaneta gana, habrá tercer set. El servicio que va presentando el equipo de Andalucía. Muy bien en defensa. El equipo de Sabaneta a través de Sara, la que venía buscando, Moncada. No alcanzó, se confundió. Para devolver ese balón y anotó el punto para el equipo de Andalucía. Ahí estaba la velocidad de reacción. Cruzó las piernas, no hizo desplazamiento la chica, sino que cruzó las piernas. Eso le quita precisión en el golpe. Sirvió María José Sarmiento, Franci Murillo, María José Londoño. Arriba el pelotazo. Tomando atrás la jugadora Natalia Arce. María José Londoño, Franci Murillo con antebrazos. Otra vez el remate. Buena jugada para el equipo de Andalucía que celebra. Otro punto más, 17 iguales. Se igualó a 17, se había igualado a 5 la última vez. No, a 4 la última vez. A ver si pasa de largo a Andalucía o si reacciona a Sabaneta. María José Sarmiento en el servicio. Viene Franci Murillo pegando hacia atrás. Viene en defensa el equipo de Andalucía. Ahí está intentando colocar. Va respondiendo el equipo de Sabaneta. Viene Murillo ahí en la malla. Va intentando, responde el equipo de Andalucía. Está ubicándola la pelota afuera. No se le punto al equipo. Al final se metió. Mordió la raya. Sí, mordió la raya. Punto por el equipo de Andalucía. A ver, a ver, a ver. Sí, señor. Muerde la raya. Muy poquito, pero lo muerde. Y cuando toca la raya, así se atenue el toque. El balón está adentro. Ya está capitalizando aquí la jugada del equipo de Sabaneta. Bola larga. Alcanza a controlar. María José que tira. Interviene y el balón adentro. Punto para Andalucía. Se aleja. Llegando al 19 sobre el 17. Está cerrando mejor el set. Andalucía. Abrió muy bien el equipo de Sabaneta. Estuvo arriba. Llevó el ritmo. Llevó la línea, como dicen los técnicos. Pero reaccionó Andalucía sobre el final. María José Serviento en el servicio. 19-17. La gran final femenina del polígol. Levió lo vives a través del término de Gini. De la acción que ha junto. Como debe ser. Ahí viene levantando el servicio hacia atrás. La jugadora María José Londoño viene pegando. Recepciona muy bien el equipo de Andalucía. De nuevo en defensa se está armando. El equipo de Sabaneta viene en el ataque. Intenta meterlo en zona posterior. De nuevo responde en la malla. Se queda el equipo de Sabaneta. Y anote de punto. Al equipo de Andalucía. Y cerca del epicampeonato. Abra Estrevidente. Ahí se acerca. Va por el título. Hoy el bloqueo. Ella quiso colocar las palmas. Darle al balón. Temporizó mal. Y el punto es para Andalucía. Que está a cinco puntos de título. Festival de Voces en TN Medellín. En TN Antioquia. Tires y hacia atrás. Presione los perros taponados. Conoce con la mano ahí. No dice. No lo va a olvidar. Y la rica buscando los espacios libre. La rica buscando los espacios libre. Cuando Natalia esté ahí no le aline. Porque queda la duda de quién va a levantar. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos a levantar! ¡Vamos! 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 A propósito vimos en la tribuna. El alcalde de Andalucía. Se vino a Medellín. A promocionar las fiestas de su municipalidad. Pero también acompañar a su equipo. Que aquí está muy cerca del título. Entre Medellín y Italia Antioquia. Viene al servicio el equipo de Andalucía. Soltando la pelota. Apareciendo desde atrás María José Londoño. ¡Viene la pelota! ¡Con potencia! ¡Cantita dice en el punto! ¡Veintiuno! ¡A diecisiete está el juego! Decía el profesor Guillermo Montoya Calleja que cuando uno pide el tiempo tiene que entrar marcando el punto para que la charla técnica del tiempo pedido sea efectiva. El servicio que va a presentar el equipo de Sabaneta. Va levantando muy bien la jugadora Natalia Arce. Viene sacrificándose un poco en defensa. El equipo de Sabaneta lo va metiendo hacia atrás. Levanta muy bien. Desde el fondo viene pegando. La jugadora Natalia Arce levanta. Viene buscando Sara. Alcanzó y anota el punto. Amable estreñente Sara Moncada. La número diez alcanzó a meter ese balón. Y el punto para el equipo de Sabaneta. La mañana para Sabaneta debe ganar este sed y obligar al tercero. Si gana Andalucía el título se va nuevamente para el Valle. Coloquio a María José. Lanza la frica arriba. Recordando el conjunto de Sabaneta. Emprende el ataque. El balón adentro se vea el equipo de Sabaneta. Entró la chica Jaramillo. La número seis. La del mechón rubio en la cabellera. Y le está dando un airecito en ataque al equipo de Sabaneta. Creo que la sustitución va a ser fundamental. El servicio que va a presentar el equipo de Sabaneta. Recepción muy bien. Va levantando Natalia Arce para el equipo de Andalucía. De nuevo aparece ahora María José Londoño. En defensa se comporta muy bien el equipo de Andalucía. Viene levantando. Se queda en la malla desafortunadamente. Y anota el punto del equipo de Andalucía cuando no reaccionó el equipo de Sabaneta. La frica de Andalucía tiene una manera de leer el campo contrario y de ubicar la bola. Y ha hecho unos puntos fundamentales. Está arriba Andalucía. Ahora viene María José Londoño. Coloca la frica. Punto para el equipo de Sabaneta. 21 y goles el segundo set. Aquí está la inteligencia para pegar. Amagó con derecha. Pegó con izquierda. Sorprendió la defensa y se encuadró el set a 21. Ahí viene Isabel Apardo en el servicio de la pequeñita número 11 para el equipo de Sabaneta. Más bestiavidente 21-21. Es la de menor estatura y menor edad. Ahí viene Cortico. El servicio viene intentando tocar. Reacciona muy bien. El equipo de Sabaneta viene pegando de zurda. Sara Moncada recupera. Sin embargo, en defensa, el equipo de Andalucía viene pegando con fortaleza. Muy bien el bloqueo del equipo de Andalucía. Buen rally. La va metiendo atrás. Se comporta muy bien en defensa. El equipo de Sabaneta. Llegando del punto a Sabaneta que se va arriba. 22-21. Ser emocionante amable. Estabilidad de Telemedellín y Teleantioquia. Ahora juegan como profesionales. Juegan con alto nivel, pero tienen 12 años. Estamos viendo a niñas que deleitan a la gradería. Llen en el IVAN, en el Ejercit Santos. Y seguramente a una teleaudiencia que está disfrutando con el juego festival de voces. Telemedellín y Teleantioquia. No hay niñas que, sino que no se acercan a la gradería. Para que la aseguremos. No se les den el dragón. El dragón. La bola tendria que tenga a la voz. No se queden la disco a ella. Porque no le van a dejar que es más guarda la fuerza. Aquí está buscando a la defensa. Pero si no, no se dan la fuerza, la ayuda. Y la... ¡JUSTO! ¡JUSTO! El momento anímico es fundamental, Harvey. Así es, don Jaime. Partidazo palpitante a través de Teleantioquia y Telemedellín. Ahora se requiere la técnica, se requiere la fortaleza, pero en este momento es un asunto de nervios. Bien al servicio, la número 11. Ahí está Isabel Apardo para Sabaneta, lanzando la pelota, armando el juego sobre zona 2. El ataque del conjunto de Andalucía, fructifica en punto. 22 iguales, está el partido. 22 iguales, una buena pegada, inteligente de Andalucía. Y el partido se volvió a igualar. Se había igualado a 21, se había igualado a 4, se había igualado a 16. ¡Qué partido, Leo! Nataliarse en el servicio. Va recensionando muy bien. En zona posterior al equipo de Sabaneta. Viene pegando. Levanta, levanta, recupera, se le quedó en la valla y anota el punto para el equipo de Andalucía. A ver si remonta Sabaneta. Ayer pasó de atrás adelante en el último cero, en la semifinal. De 11-3 a 15-13. Hoy está 23-22 abajo. A dos puntos de título Andalucía, Harvey. Sirvio Andalucía atrás, recordando Isabel Apardo. Mete la pelota con bola saguera. De inmediato la pasan a campo contrario. María José Londoño se levanta con todo. Vuela el bloqueo de Andalucía. A ver, vienen las tres jugadoras. No se entendieron. El punto de Andalucía, 24 unidades. A punto de partido, a punto de título. A punto de volver a sentir el sabor de la victoria en el Boney Volleyball. Está Andalucía, León. El bicampeón, Andalucía, 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 Bicampeón del equipo del Valle. De nuevo se va el título para el Valle del Cauca. La alegría. Cómo vibran las chicas de Andalucía, la tristeza en Sabaneta. En un sede emocionante, 25-22, el equipo de Orlando Ramírez. De nuevo haciendo historia con la conquista del título en el de Asís Santos. Ganó por concentración, ganó por talento, ganó por inteligencia, porque sabe colocar la bola. No todo tiene que ser fortaleza. Y ganó porque supo manejar la emoción del final. Claro, aquí de nuevo muestra el sudor de la alegría de la técnica del equipo de Andalucía. Ratificándose que fue el campeón del año anterior, en que viene un proceso importante. En este Boney Volleyball, amable este vidente. En el máximo poliseo del voleibol. En Antioquia y Colombia. Aquí está. Se fueron los títulos del masculino para Cundinamarca y del femenino para el Valle Festival de Voces. En Telemedicina que está el equipo campeón. ¡Ese es el contraste del deporte. ¡Ese es el contraste del deporte. ¡Ese es el contraste del deporte. el contraste de la vida ahí está el técnico retomando el control y diciéndole a las chicas que lo dieron